Daniel Ortega continúa utilizando los espacios regionales para hacer gala de su discurso antiimperialista y además tratando de asemejarlo a la pandemia del COVID-19. Este lunes el mandatario sostuvo un encuentro con un grupo de países autoyamados no alineados. Algo más terrible, se están aprovechando de la pandemia para recrudecer agresiones contra pueblos hermanos en diferentes regiones del planeta. Hace 97 años, aquí en Nicaragua, he enfrentado una vez más la ocupación de las tropas yanquis. Y las tropas yanquis norteamericanas siguen ocupando territorios. Y el gobierno norteamericano sigue agrediendo a pueblos en diferentes regiones del planeta. Y acciones brutales como las lanzadas por el gobierno norteamericano. En contra del presidente y líderes del gobierno de Venezuela. Ortega también aprovechó el encuentro virtual para continuar con su campaña de críticas hacia la Organización de Naciones Unidas. Los pueblos que estamos en el movimiento de países no alineados, sus gobiernos. Tenemos que unir hoy más que nunca. Nuestro espíritu solidario. Nuestro apego al derecho internacional. Nuestro respeto y apropiación de la ley internacional. Y de esa manera, influir para que se pueda cambiar el modelo que se ha impuesto sobre el planeta y que tiene sufriendo la violación de los derechos humanos a millones de seres humanos. Marcos Medina, Noticias 12.